Amigos de Cuadratín, un placer saludarles en esta oportunidad. Como imperdible, así califica el técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, el partido del próximo sábado entre Monarcas y Veracruz en la cancha del Estadio Morelos. Este es el técnico de Monarcas, Roberto Hernández, hablando del dolo importante para Morelia, el partido contra el Veracruz. Lo estamos trabajando con seriedad, con mucha responsabilidad. Tenemos claro que no es un juego normal, que no es una condición normal como cualquier otro, sino que tenemos la fortuna de jugar en casa y tenemos la intencionalidad de ganar los tres puntos porque eso nos permite ahora a nosotros poder manejar un poquito diferente la presión y estamos conscientes de que hay que hacer un gran trabajo y de que hay que hacer un buen partido, muy buen partido para aspirar a ganarlo. ¿Trabajar? ¿Trabajar? ¿Nosotros técnicos? Sí, 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 cada quien tiene su fórmula, cada quien tiene sus argumentos, cada quien tiene su método y lo que hemos hecho nosotros es, bajo esa idea nuestra, bajo ese estilo nuestro, pues trabajar y ponerlo en práctica, ¿no? Lo bueno de nosotros hasta ahorita es que los jugadores han creído, han creído en esa idea, la han hecho propia, entonces están convencidos de que este es el camino, entonces eso de alguna manera nos facilita, ¿no? Por decirlo, por decirlo así, cuando uno realmente se mete con una idea, con una propuesta, los jugadores la aceptan, el camino es ligeramente más simple. Ahí escuchamos a Roberto Hernández, técnico de Monarcas Morelia, de poco sirve hablar en términos estadísticos e incluso futbolísticos, quién llega mejor, si Monarcas a Veracruz al partido del próximo sábado. Este tipo de partidos se juegan con otra cosa, además de fútbol, aquel que tenga más de aquello que se necesita para quedarse en primera división, seguramente saldrá con el resultado. Si por fútbol hablamos y por momento pudiéramos hablar, tendríamos que reconocer que este Monarcas de Roberto Hernández ha ascendido en términos futbolísticos de la mano del Piedadense. Un Monarcas Morelia que ha mejorado, sí, que ha sacado resultados interesantes de la mano del Piedadense, pero que insisto, todo esto sale sobrando si no se pone ese extra en la cancha del Estadio Morelos. Otro tema a cuidar es la seguridad, después de aquel intento de caguamazo a Rubén Zambuesa en el partido contra Toluca, van a cambiar las cosas en la venta de este líquido y en general el refresco del agua en el Estadio Morelos, pero sobre todo ojalá cambie la mentalidad de algunos autoaficionados y en lugar de ir a buscar bronca y a mantener hechos lamentables en las tribunas, vayan a apoyar a este equipo de Monarcas Morelia que insisto, se juega la vida frente a Veracruz. Hasta aquí mi reporte, amigos de Cuadratín, y hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!